... Grandes traidores a España desenmascara a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus capítulos podremos encontrar temas... ...que nos hablan de que hemos permitido... ...que se olvide a nuestros héroes... ...que hemos tolerado que se acepte como cierto... ...una falsa leyenda negra... ...pero lo peor todavía... ...hemos aceptado engaños... ...que nos presentan los más míseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Este libro, por tanto, es fundamental... ...y quizá es el momento de comprarlo. Pero ustedes me dirán... ...pero si las librerías están cerradas... ...bueno, no hay ningún problema... ...entren ustedes en su página web... ...www.elgrancapitanediciones.es... ...es la manera de pedirlo por correo... ...para que se lo sirvan en casa... ...porque este libro es fundamental... ...ya que solamente conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. Y hablando de enemigos de la nación... ...tenemos que hablarles del presidente de la Generalitat de Cataluña... ...Quim Torra... ...que resulta que también... ...está aprovechando la situación de confusión... ...que hay en este país... ...para arrimar el asco a su sardina. Torra ha iniciado su campaña propagandística... ...para hacer creer en el extranjero... ...que el gobierno de Cataluña... ...si pudiera actuar por su cuenta... ...tendría la capacidad... ...de frenar el coronavirus... ...pero que es la autoridad española... ...la que no se lo permite. En una entrevista en la BBC... ...la televisión pública británica... ...la presentadora le pregunta... ...por su exigencia de cerrar la comunidad catalana... ...y Quim Torra asegura que los expertos y científicos... ...es lo que aconsejan... ...pero que el gobierno español... ...le dice que no hace falta. ¿Y estás llamando a la región catalana y Barcelona... ...de ser colocada en lockdown? Absolutamente. Esto es porque nuestros expertos... ...y todos los científicos que nos ayudan... ...están diciendo que esto solo puede ser parado... ...si realmente en lockdown... ...y si realmente confinamos... ...a toda la población en casa. ¿Y qué es la central government... ...regen por no hacer eso? Bueno, ellos dicen que esto no es necesario. Ellos dicen que es preferible... ...para mantener abiertos... ...aercoores, etcétera. Y creo que esto no es la mejor solución. Y creo que solo si nos confines... ...nos a casa, si nos quedamos... ...y si nos cuidamos de nosotros... ...este lucho contra el coronavirus... ...pueden ser venido. En entrevista con la BBC... ...Quim Torra miente... ...y no revela, por ejemplo... ...que el gobierno español... ...sí ha decretado el confinamiento de la población... ...y que solo permite... ...los servicios indispensables. Tampoco dice que él... ...no debería ser el presidente de Cataluña... ...porque está suspendido... ...por haber cometido un delito. Pero bueno, este activista del separatismo de Cataluña... ...no piensa permitir que la verdad... ...le arruine su propaganda. La propia ministra de Defensa, Margarita Robles... ...ha acusado a Quim Torra de mentir... ...y de utilizar esa entrevista con la BBC... ...para hacer creer que en Cataluña... ...no han entrado en vigor... ...las normas decretadas por el gobierno español. Cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos... ...incluidos los de Cataluña... ...están en su casa... ...cumpliendo con sus obligaciones... ...lo que hace el señor Torra... ...insisto, una vez más... ...que ha demostrado la altura... ...que no tiene ninguna altura... ...como responsable político... ...es faltar a la verdad. Por lo tanto, una vez más... ...y yo siento decirlo... ...siento decirlo... ...el señor Torra... ...falta a la verdad. Y también lo he dicho... ...y lo he dicho en muchas ocasiones... ...por suerte, por suerte... ...la ciudadanía en Cataluña... ...está muy por delante... ...muy por delante del señor Torra. Y así es... ...los catalanes mantienen la cuarentena... ...y la están respetando... ...exactamente igual que todos los demás... ...y el ejército español... ...está ya limpiando y desinfectando... ...el aeropuerto del Prat... ...así como el puerto de Barcelona. Un ejército, el nuestro... ...que está trabajando en Cataluña... ...igual que en el resto de España... ...y lo está haciendo... ...a pesar de que desde la Generalitat... ...aseguraron que no hacía falta... ...lo dijo el conseller de Interior... ...Miquel Buch... ...argumentando que Cataluña... ...cuenta ya con sus propias... ...estructuras de país. Y lo está haciendo... ...a pesar de que un descerebrado... ...un concejal de la CUP... ...llamado Joan Coma... ...ha animado a los vecinos... ...a que cuando vean a los soldados... ...les abracen y les tosan en la cara... ...a ver si así se van... ...y no vuelven más. Un concejal de la CUP... ...en la localidad de Vic... ...para que vean ustedes... ...cuál es el nivel... ...de estos dirigentes separatistas. Pero el Ejército Español... ...cumple con su misión... ...de ayudar a todos... ...también en Cataluña... ...y en Barcelona. Y lo hacen... ...a pesar de que ya en su día... ...en 2016... ...la alcaldesa de Barcelona... ...Ada Colau... ...les dejó bien claro... ...que no eran bienvenidos. Se lo dijo... ...en el Salón de la Enseñanza... ...donde por cierto... ...el stand del Ejército... ...era el más visitado. José Francisco... ...¿qué te parece? Bueno pues... ...más miserables... ...que añadir a la lista. Es que... ...si antes hablábamos de que el vicepresidente... ...lo había estado haciendo muy mal... ...bueno pues el presidente de la Generalitat... ...o el que se supone que por ahora está siendo el presidente... ...lo está haciendo quizá peor. Y has dicho tú que mienten... ...¿no? Y es... ...y es verdad... ...lo ha dicho también la ministra Margarita Robles... ...pero sobre todo hay una... ...una mentira... ...fundamental... ...y en todo ese argumento... ...es que dicen que ellos... ...no pueden actuar por su cuenta... ...pero es que... ...llevan años... ...pudiendo actuar por su cuenta... ...y llevan años... ...pudiendo prever una situación... ...como esta... ...porque llevan años... ...con las competencias de sanidad... ...en... ...transferidas ¿no? ...la sanidad catalana... ...lleva también años... ...sin recibir los... ...pues... ...no sé... ...sin recibir los presupuestos que necesita... ...y sin recibir... ...los aportes económicos que necesita... ...porque se han dedicado a otras cosas... ...no por culpa del gobierno de Madrid... ...no por culpa del gobierno español... ...por los propios gestores... ...por culpa del gobierno de la Generalitat de Cataluña... ...que lo dedica a otras cosas... ...exactamente... ...abrir embajadas... ...hacer referéndum... ...ilegales... ...y ese dinero que no... ...ha ido a comprar... ...mascarillas... ...o que no ha ido a tener un stock de... ...respiradores... ...o que no ha ido a... ...generar un mayor número de profesionales de la salud... ...ese dinero... ...es solamente... ...y exclusivamente responsabilidad... ...de en este caso... ...Quim Torra... ...y su gobierno ¿no? ...el problema no es que... ...desde mi punto de vista... ...uno de los problemas fundamentales... ...es... ...que... ...el gran número de infectados que hay... ...debido al virus... ...no puede ser absorbido por las... ...por los centros de salud ¿vale? ...no es una cuestión... ...solo... ...de cerrar fronteras... ...es una cuestión de que además... ...el sistema de salud tiene que estar fuerte y preparado... ...y en Cataluña... ...llevan muchos años... ...dedicándose los dineros a otras cosas... ...y luego respecto a lo de... ...Ada Colau... ...que efectivamente en aquel momento... ...dijo que no eran bienvenidos los militares... ...en fin... ...ahora acabo de leer hace un momento... ...que ha pedido que por favor la UME... ...construya un centro de acogida en Barcelona... ...es decir... ...esta falta de criterio... ...esta falta de norte o de ser... ...oye mira voy a ser coherente con mis decisiones... ...y con mis palabras... ...es una de las características... ...fundamentales de la clase dirigente que tenemos... ...van de activistas estudiantiles... ...de fuera del ejército... ...y no se dan cuenta de la inmensa... ...e importantísima labor que hacen los soldados... ...como cuando ayer Pablo Iglesias dice... ...me emociono al ver que los soldados... ...están colaborando en ayudar... ...y qué te pensabas que hacían los soldados... ...no tienen idea de lo que hacen nuestros militares... ...eso ayer a mí fue una de las cosas que más me indigno... ...el hecho de que él se sorprendiera... ...de una cosa que ha estado sucediendo siempre... ...o sea el que ha sido... ...ha hecho la mili o el que ha sido militar... ...una de las cosas que jura... ...en el momento de declararle lealtad a España y a la bandera... ...es defender a sus ciudadanos... ...a los ciudadanos sean quienes sean... ...y defender no es simplemente coger... ...e ir al frente de batalla... ...es estar pues cuando hay unas inundaciones... ...cuando resulta que hay un terremoto... ...y hay que desescombrar... ...cuando me acuerdo aquel terrible... ...caso del camping que se inundó... ...camping de viescas... ...exactamente... ...es decir... ...se ha hecho de siempre... ...y que ahora alguien se dé de nuevas... ...y que tenga que ser vicepresidente... ...para ver lo que es evidente... ...te... ...no sé, es que... ...me cuesta no utilizar palabras graves para... ...y un personaje tan poco ilustrado... ...puede ser nuestro vicepresidente del gobierno... ...bueno es que no es que... ...que ni siquiera sabe lo que hace un soldado... ...pero es que yo voy en contra de esa máxima... ...es que sí es ilustrado... ...es muy inteligente... ...y ese discurso contra de los militares... ...alimenta a una serie de... ...bueno, de activistas como tú has dicho... ...o de personas que... ...que creen que las revoluciones... ...van... ...o que un mundo mejor se puede construir... ...dejando a gran parte de la sociedad al lado... ...que es el gran problema y el gran... ...no sé, el... ...el gran... ...no sé la palabra exacta... ...es decir, el gran problema que tiene la ideología de Podemos... ...es que para conseguir su... ...su... ...paraíso comunista... ...o para conseguir su paraíso... ...dejan de lado... ...aparte, a gran parte de la sociedad... ...es decir, hay gente que le sobra... ...le sobra a los militares... ...le sobran las fuerzas y cuerpos de la sociedad del Estado... ...le sobramos los que no pensamos como ellos... ...y les sobra a la gente... ...mira lo que han hecho en Venezuela... ...lo que han hecho en Cuba... ...eso es lo que quieren hacer con España... ...pues estamos apañados, eh... ...no, yo creo que... ...en estos momentos de crisis... ...cada uno se está retratando moralmente... ...como es... ...entonces, bueno, pues... ...lo mismo que hemos estado hablando de... ...de los podemitas... ...pues lo vemos en este caso con... ...los secesionistas catalanes, ¿no?... ...la declaración del concejal que has mencionado... ...o la de Clara Ponsatí del otro día... ...cuando dijo de Madrid al cielo... ...burlándose de las personas que están muriendo en Madrid por el coronavirus... ...es que, ojo, que hace unos meses, durante años han dicho que no había un odio a España... ...pero ahora, en estos momentos, es cuando... ...volvemos a otra vez... ...en momentos de crisis, pues se están aprovechando la situación... ...y sale la máscara... ...la máscara que tenían... ...se cae... ...y con respecto a las declaraciones de Pablo Iglesias... ...estas, digamos, más positivas que ha hecho... ...es todo postureo... ...es todo teatro... ...ha visto que sus reacciones han sido mal vistas... ...y él, lo que tiene una gran capacidad... ...camaleónica... ...entonces se pone el disfraz... ...digamos, de responsable... ...y hace unas declaraciones... ...pero se le ve perfectamente que está actuando... ...o sea, en todas las declaraciones... ...yo veo detrás de Pablo Iglesias... ...cuando está teatralizando... ...y manteniendo el personaje que cree... ...que es el que tiene que llevar en cada momento... ...es todo puro postureo. No sé, a mí es que yo... ...estoy tan indignado con las actuaciones... ...que ha tenido el vicepresidente... ...en estos dos últimos días... ...que, bueno, no puedo abundar más que en esto... ...que estoy diciendo... ...es decir, cuando alguien... ...se solamente piensa en un rédito personal... ...a corto plazo... ...cuando él se arroga... ...las políticas sociales... ...sale a hablar... ...pero claro, cuando dices... ...bueno, yo quiero... ...vamos a estar todos a una... ...pero ojo... ...que lo que dijo el rey... ...pues es que eso... ...como lo ha dicho él... ...pues ya no me vale... ...y tengo que enmendarlo... ...cuando, yo que sé... ...se utilizan... ...distintos cauces... ...para poder al final... ...llegar a donde tú quieres estar... ...que es... ...controlando... ...o por lo menos... ...conociendo lo que se... ...lo que hay en el CNI... ...y además... ...que no sé si... ...supongo que... ...habrá salido en otras muchas tertulias... ...es decir... ...estas... ...que han aprovechado también... ...el totum revolutum... ...para meterle en el tema del CNI... ...a controlar la inteligencia nacional... ...una persona de la que... ...bueno, creo que primero... ...tendrían que haberle sometido... ...a un cuestionario... ...para ver si... ...su idoneidad... ...bueno, yo... ...hay que tener siempre en cuenta... ...que el vicepresidente está ahí... ...porque sale de una... ...de unas elecciones... ...y al final... ...las elecciones... ...lo que tiene es que... ...los que han salido elegidos... ...pueden hacer pactos entre ellos... ...y han llegado a este pacto... ...y si este hombre hubiera sido... ...el vicepresidente primero... ...pues a lo mejor... ...por como dice la ley... ...estaría en el... ...en la Junta de Seguridad Nacional... ...exactamente... ...pero no es el primero... ...es el segundo... ...y entonces tiene que... ...estar en otro puesto... ...pero no... ...utilizan un real decreto... ...de una gestión de crisis... ...de un estado de alarma... ...para meterlo de rondón... ...o sea, de tapadillo... ...pues hombre, esto no se... ...no está bien... ...porque hay que ser... ...ahora cuanto más... ...o sea... ...ahora más que nunca... ...tenemos que ser ejemplarizantes... ...tenemos que comportarnos... ...de la mejor de las maneras... ...que sepamos... ...y no lo están haciendo... ...sí, bueno... ...vamos a ver... ...yo me estoy preguntando... ...qué saldrá en el... ...en el próximo CIS... ...de Tezanos... ...después de esta gestión... ...del PSOE... ...si seguirá subiendo todavía... ...será capaz... ...pegará un subido enorme... ...el PSOE... ...será capaz... ...porque los ciudadanos agradecidos... ...aplaudirán la gestión... ...de su gran presidente... ...eso es lo que dirá Tezanos... ...para eso le pagan... ...claro, claro... ...pero viendo lo que está pasando... ...es increíble... ...porque desde luego... ...lo que sí está claro... ...es que hay... ...lo que yo percibo... ...una indignación generalizada... ...por el tema de la manifestación feminista... ...eso es una cosa que... ...yo creo que no se va a poder borrar... ...e incluso... ...a mí me gustaría hablar... ...con mujeres que fueron a esa manifestación... ...cómo se sienten... ...después de lo que ha sucedido... ...después de que les dijeran... ...que no había ningún... ...ningún peligro de contagio... ...yo creo que eso es un elemento... ...que a medio plazo... ...le puede hacer mucho daño... ...al electorado del PSOE y de Podemos... ...muchas de ellas estarán contagiadas... ...igual que lo está la propia Irene Montero... ...que estuvo allí... ...igual que lo está Begoña Gómez... ...la mujer del presidente que estuvo allí... ...me gustaría que alguien saliera en YouTube... ...y lo dijera... ...o sea... ...bueno, por no hablar... ...en fin, vamos a dejarlo ahí... ...por ejemplo, en este tema... ...una de las cosas que yo he hecho en falta... ...es que el gobierno reconozca los fallos que ha tenido... ...y que puede... ...y que bueno, que seguramente vaya a tener... ...porque es una situación inédita... ...nunca ha pasado nada de esta magnitud... ...y es normal que se cometan errores... ...y que no pasa nada que se cometa... ...es verdad... ...que lo de la manifestación ya... ...se veía que se tenía que haber paralizado... ...y no se tenía que haber... ...y no quisieron... ...pero pongamos... ...me voy a creer... ...que es que resulta que le habían dicho... ...que todo parecía indicar que... ...pues por lo menos sal después... ...y dice que te has equivocado... ...porque esa es la altura de miras... ...y la capacidad de... ...que fue lo que hizo Vox... ...exactamente... ...Vox dijo... ...me he equivocado... ...la culpa la tiene el gobierno... ...que en fin, eso también... ...habría ser diamatizable... ...en el sentido de que... ...Vox equivocó convocando eso... ...pero si es cierto que si el gobierno... ...no le da indicación... ...se fía de lo que le hizo el gobierno... ...con toda la culpa... ...y responsabilidad que tiene Vox también... ...por convocar... ...que si realmente se lo temían... ...tenían que haber desconvocado... ...pero insisto... ...la responsabilidad es la del gobierno... ...que es la que da la información oficial... ...y esa es la que insiste... ...no, ese domingo se puede hacer... ...una manifestación multitudinaria... ...que no hay ningún problema... ...yo entiendo que había mensajes contradictorios... ...pero bueno, a lo que voy es que... ...en efectivamente Vox dijo que pedía perdón... ...y sin embargo el gobierno lo hace... ...el hecho de pedir perdón... ...creo que lejos de debilitarle... ...le daría una mayor credibilidad a futuro... ...porque si tú por lo menos eres capaz de entender... ...qué cosas has hecho mal... ...cuando son claras y manifiestas... ...pues luego por lo menos... ...hombre, este señor tiene capacidad de reacción... ...o sea, mejorará para la siguiente... ...pero no lo han hecho... ...entonces a mí me da... ...no me da confianza en ese sentido... ...a pesar de que efectivamente... ...tengamos que estar todos a una... ...y apoyarles y todo este tema... ...después de la manifestación... ...tardan varios días todavía en reaccionar... ...porque saben que si reaccionan de inmediato... ...se les va a ver el plumero... ...tardan... ...es la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Isabel Díaz Ayuso... ...la que hace de locomotora de este país... ...y les impulsa y les empuja... ...a tomar decisiones... ...y tiene que salir ella... ...a empezar a decretar medidas... ...y rápidamente el ministro de Sanidad... ...la contraprograma... ...la contraprograma en otra rueda de prensa... ...corre, corre, corre... ...que nos han tomado la delantera... ...que no parezca que vamos detrás... ...para salir a decir que sí... ...que hay que empezar a tomar medidas... ...y también muy laxas... ...es la Comunidad de Madrid... ...la primera que empieza a determinar... ...que hay que tomar cartas en el asunto... ...eso es cierto... ...a mí hay una cosa... ...perdón... ...que me ha comentado una amiga... ...me he quedado pensando... ...bueno, si vosotros sabéis que las mujeres... ...muchas veces tienen más capacidad... ...o sea, conectan más con... ...con algunas cosas que están más allá de las palabras... ...y me está diciendo el miedo que le da... ...Pedro Sánchez cada vez que aparece en una rueda de prensa... ...lo poco... ...digamos, seguro que se le ve... ...y es verdad que ahora... ...me puse a pensar después de que lo dijera... ...y es verdad, ¿no os parece que tiene una cara como que... ...sobrepasado por... ...o sea, no emite fortaleza, ¿no? Yo le veo un poco sobrepasado por... ...sobrepasado desde el Consejo de Ministros del sábado pasado... ...hasta entonces siempre le había visto... ...que sabía vender muy bien la moto... ...de su ideología, lo que hacía... ...con sus asesores, con Iván Redondo... ...la estrategia a corto, a largo plazo... ...la táctica... ...pero desde la rueda de prensa... ...desde el Consejo de Ministros... ...del sábado pasado... ...del famoso enfrentamiento... ...ahí veo que me da la impresión de que está desarbolado... ...y que le viene grande la situación... ...y que no sabe... ...yo creo que hay alguna persona que está tomando las decisiones... ...pero no es él... ...yo creo que... ...yo no le veo a él como que... ...está liderando esto, ¿eh? ...bueno, pues igual que trascendió... ...que en ese Consejo de Ministros... ...fue Nadia Calviño quien tomó la iniciativa... ...porque él estaba paralizado... ...a eso iba... ...pues no se quiere otra persona... ...o si ella misma u otros... ...y sobre todo que no se atreve a pararle los pies a Pablo Iglesias... ...que es lo más importante... ...que ha tenido que ser esta señora... ...que según... ...yo estoy bastante de acuerdo contigo... ...que yo creo que es un poco la más juiciosa del... ...del gabinete... ...también hemos visto, por ejemplo... ...las declaraciones de Margarita Robles... ...que han sido contundentes... ...en contra de... ...las declaraciones del presidente de Cataluña... ...sí, pero no, y ha hecho muy bien... ...y yo le aplaudo, lógicamente... ...sí, sí, no, quiero decir... ...pero que no ha sido el presidente... ...ha sido un ministro, no... ...y esa es a lo que vamos... ...es decir, al presidente quizá... ...le falta esa contundencia de líder... ...que tendría que salir y decir... ...señores, yo me he hecho... ...el país a mis espaldas... ...confiar en mí... ...no, delega... ...no quiere quemarse... ...es esa táctica no de... ...no me quiero quemar... ...que utilizan últimamente mucho... ...y aunque al final saldremos de esta... ...porque estoy seguro que vamos a salir... ...y tengan una falsa sensación... ...vía Tezanos y demás... ...de que... ...bueno, el pueblo les apoya... ...que tengan en cuenta... ...cuando Churchill gana la Segunda Guerra Mundial... ...luego pierde las elecciones... ...entonces... ...aún así... ...aún con una victoria... ...que tengan mucho cuidado... ...porque el... ...el recuerdo que queda... ...en la ciudadanía... ...puede que no sea el que ellos piensan... ...que es cierto... ...si me permite rematando... ...esto mismo que estamos comentando un poco... ...en un brainstorming... ...los tres... ...yo creo que... ...esas diferentes posturas... ...dentro del... ...del gabinete del PSOE... ...con respecto a Pablo Iglesias... ...y a la situación actual... ...evidencian... ...una posible fractura dentro del PSOE... ...que puede... ...reproducirse... ...cuando, como todos sabemos... ...los secesionistas... ...den más pasos adelante... ...yo tengo una información... ...desde hace... ...varios meses... ...que viene de... ...de una región del PSOE... ...que no lo voy a decir... ...para que... ...bueno, que de... ...vamos... ...no evidenciar que me lo ha contado... ...pero que en el caso... ...de que... ...de que los secesionistas continúen... ...en el camino que van... ...hay una reacción dentro del PSOE... ...prevista... ...vale... ...y yo creo que... ...esto que está sucediendo... ...esas reacciones de Margarita Robles... ...y de Nadia Calviño... ...evidencian... ...que... ...Pedro Sánchez está más cercano a Podemos... ...y que hay... ...otra parte del PSOE... ...que digamos... ...un poco con más sentido común... ...y que... ...y que se podría... ...fracturar... ...es evidente... ...y no hace falta que digas la región... ...puesto que hasta... ...nos la podemos imaginar... ...cuál pudiera ser... ...no, no, no, hay varias... ...hay algunos... ...no, no, pero... ...hay algunos históricos en el PSOE... ...hay algunos varones... ...va por ahí la cosa... ...pero quiero decir... ...que no es que en esa región... ...este esta rebelión... ...sino que me lo contó una persona de esa región... ...que ha hablado con esos varones... ...vale... ...pues evidentemente tenemos varones... ...como Guillermo Fernández Vara... ...por ejemplo... ...en Extremadura... ...como García Paje... ...en Castilla-La Mancha... ...que han expresado ya... ...en público y más en privado... ...su desconcierto... ...con la nueva dirección del PSOE... ...tenemos... ...grandes referencias del socialismo español... ...como Felipe González... ...como Alfonso Guerra... ...que han dicho públicamente también... ...lo desnortado que está el gobierno de Pedro Sánchez... ...y el PSOE de Pedro Sánchez... ...y es evidente... ...que hay una corriente de un socialismo histórico... ...que fue un socialismo... ...con capacidad de gobierno en su día... ...que no entiende... ...lo que está pasando ahora... ...en el PSOE... ...es curioso esto... ...porque... ...aunque no sea el... ...el meollo de la... ...de la conversación... ...hay que tener en cuenta... ...o hay que hacer notar... ...como... ...la partidocracia... ...como el poder del partido... ...se impone sobre los juicios más claros... ...y el sentido común... ...es decir... ...tenemos varones socialistas... ...que de vez en cuando asoman la patita... ...oye mira... ...joderín que esto no me está gustando... ...Fernández de Vara dijo... ...como ocurra esto... ...yo me voy... ...y luego dijo... ...pues ocurrió y no se fue... ...cosas así... ...sin embargo el poder del partido... ...el aparato... ...hace que... ...que este sentido común... ...muchas veces quede oculto... ...y que no salga a la luz... ...tenemos que esperar a que ocurra eso... ...pues mira yo sinceramente... ...no quiero poner en duda la información que nos estás dando... ...por supuesto que no... ...pero yo tengo que verlo... ...porque es que ya ha sido muchas veces las que... ...dentro del Partido Socialista han dicho esto... ...Leguina la otra vez... ...dijo hace un tiempo... ...dijo... ...hay que... ...o tenemos que... ...los viejos... ...tenemos que coger y tomar el poder... ...o hacer algo... ...sí pero al final no pasa nada... ...porque el poder del partido como estructura... ...es monolítico... ...Pedro Sánchez ha laminado a toda la contestación interna... ...en el grupo parlamentario... ...en la cúpula del partido... ...en la ejecutiva... ...en todas partes... ...a mí me han comentado que... ...los únicos contrapesos que le quedan son esos varones territoriales... ...que al tener poder territorial no puede con ellos... ...pero bueno... ...que están ahí como mirándose sin atreverse unos a otros... ...¿no?... ...bueno desde luego no va a suceder ahora en esta crisis... ...evidentemente... ...lo que sí puede suceder... ...es que en esta crisis se evidencien... ...esas diferencias... ...¿vale?... ...porque... ...porque... ...surgen cuestiones... ...surgen roces... ...y claro... ...como ya ha quedado patente... ...que Pablo Iglesias está jugando... ...todo el rato... ...a ganar más poder... ...de una manera rastrera... ...y se ve... ...se está viendo ya... ...que Pedro Sánchez no es capaz de pararle los pies a Pablo Iglesias... ...eso yo creo que ya... ...es que no va a cambiar... ...porque es que si no le ha parado los pies en la primera... ...es que no tiene autoridad... ...y sabe perfectamente que... ...que es más listo... ...vaya... ...entonces dentro del PSOE... ...del gabinete... ...pues puede haber... ...pues... ...yo creo que se van a hacer dos bandos... ...básicamente... ...y Pedro Sánchez está en el de Podemos... ...y luego el PSOE va a ir por otro lado... ...esa es mi percepción... ...a lo mejor es muy pronto... ...pero eso es lo que estoy percibiendo... ...quizá a lo mejor lo único que puede pasar... ...es que como dicen... ...que ocurrió... ...una amenaza de dimisión... ...por ejemplo de la ministra Calviño... ...lo único que pueda parar... ...todo esto... ...dicen que fue aquello... ...que dijo ella... ...como esto sigue así... ...yo dimito... ...y fue lo que consiguió parar el... ...pues es que una dimisión en este momento... ...imagínate lo que supondría... ...y eso sí podría ser un detonante... ...de que la parte del PSOE... ...dejara a apoyar a Pedro Sánchez... ...ojo... ...es muy bien traído esto... ...y Pedro Sánchez lo que tendría que hacer... ...es expulsar del gobierno a los de Podemos... ...y coger la mano que le está entendiendo... ...desde el Partido Popular... ...desde Ciudadanos... ...desde Vox... ...de hacer un gobierno de concentración... ...de salvación nacional... ...eso no va a ocurrir... ...en estos momentos... ...no va a ocurrir... ...pero es lo que debería ocurrir... ...pero sería quizá... ...una acción de sentido común... ...y que además... ...oye... ...se lo puedes decir a los propios de Podemos... ...mira... ...teníamos un pacto... ...pero con dos no basta... ...tenemos que estar todos... ...y ahora vamos a cambiarlo... ...si quieres estar estate... ...y si no pues no estés... ...y que todo el mundo haga... ...pues un gobierno de concentración... ...con cuatro o cinco puntos muy claros... ...en los que... ...se vaya a... ...asegurar puestos de trabajo... ...asegurar empresas... ...a mantener a los autónomos... ...para que no quiebren sus pequeños negocios... ...y ahí todos juntos... ...auna... ...ojo... ...ojo... ...que lo que vendrá... ...cuando se pase esto... ...habéis pensado ya... ...lo que vendrá... ...cómo va a tener que reformarse... ...o sea... ...reactivarse la economía... ...con las medidas... ...digamos... ...de impuestos de Podemos... ...ahí va a haber un conflicto tremendo... ...imaginaos... ...perdona Javier... ...que vuelvan otra vez... ...con la ley de la libertad sexual... ...fijaos... ...cuando pase esto... ...no creo que se nos ocurre... ...sacarlo ahora... ...despois imaginaos... ...porque están tan locos... ...que son capaces... ...de que el día que acabe la pandemia... ...vuelven con eso... ...o sea... ...eso yo creo que podría ser una ruptura... ...porque la cuestión económica... ...es realmente uno de los aspectos... ...más importantes... ...vamos a hacer una pausa... ...y entramos justamente... ...en ese asunto... ...porque como ustedes saben... ...el gobierno ha presentado... ...una serie de medidas... ...pero empresarios... ...comerciantes... ...pymes... ...autónomos... ...están protestando... ...dicen que no es suficiente... ...que hay que tomar... ...el toro por los cuernos... ...hay que tomar medidas... ...valientes... ...agresivas... ...no timoratas como estas... ...están pidiendo entre otras cosas... ...que no se hable de condonaciones... ...o de préstamos... ...sino de congelar el cobro... ...de todo tipo de impuestos... ...nacionales... ...autonómicos y locales... ...mientras dure esta crisis... ...muchos comerciantes... ...muchos autónomos... ...muchas empresas... ...no están ingresando... ...ingreso cero... ...porque tener que pagar impuestos... ...en este momento... ...que le costaría al gobierno... ...que echen números... ...y que emita deuda pública... ...en fin... ...una serie de cuestiones... ...de ese tema... ...hablamos de inmediato... ...la vuelta de la publicidad... ...ya saben que estamos... ...ante una crisis nacional... ...si quieren información veraz... ...y opinión independiente... ...apoyen a los intocables. España no va a tener... ...como mucho... ...más allá de algún caso... ...diagnosticado. ¿Qué le diría a usted... ...una mujer... ...que está dudando... ...en ir o no a la manifestación... ...del 8 de marzo... ...qué le diría? Que le va la vida... ...que le va a subir. Y el motivo es el miedo... ...no hay una razón... ...médicosanitaria... ...y que no hay ninguna razón... ...de salud pública... ...que aconseje tomar ninguna medida... ...o que impida la celebración... ...de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios... ...estábamos siendo demasiado alarmistas... ...con el coronavirus. ¡Vamos a venir todos! ¡Estefania! ¡Estefania! ¡Gritad Estefania! No hay nada de qué preocuparse... ...estamos muy tranquilos... ...¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente... ...de los datos que tiene ahora... ...desde el pasado día 4... ...pero no quiso tomar medidas justamente... ...para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir... ...colabora con nosotros... ...y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefania! ¡Gritad Estefania! ¡Gritad Estefania! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardos, 190 metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas, o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo, o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. La verdad es que existen diversos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web www.parafarmaciamundonatural.es Y como les decimos, los españoles están profundamente preocupados por la alerta sanitaria que tenemos encima a causa del coronavirus y también y sobre todo por sus consecuencias económicas. 9 de cada 10 ciudadanos, el 92%, reconoce su desasosiego según una encuesta que publica hoy el diario El País y les invade el pesimismo sobre cómo afectará la pandemia a la economía. La mitad de los trabajadores teme perder su trabajo mientras dure la crisis y la mayoría cree que puede verse reducido su salario. Los empresarios y los autónomos insisten en que las medidas del gobierno son insuficientes y que serán necesarias ayudas directas como condonación de impuestos. El problema es que se dice una cosa, luego se lee la letra pequeña y se descubren otras. Hay un poco de confusión. Tenemos comunicación con nuestro analista, el empresario Paco Cecilio, para que nos dé su valoración. Paco, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, a ti y a todos los telespectadores de Distrito TV y los Intocables. Paco, el tema no está muy claro, ¿no? Pues sí, Javier, hay mucha confusión, no hay nada claro. El otro día te decía que parece ser que los autónomos societarios no íbamos a tener la posibilidad de darnos de baja, por lo tanto, cobrar el paro, pero parece ser que ha habido algún cambio. Insisto, hay muchísima confusión, no hay nada claro, pero todo indica, por unas declaraciones de ayer del ministro Escrivá, que los autónomos vamos a tener condonada nuestra cuota de autónomo y además, y además, que esta es la novedad, parece ser que vamos a cobrar el paro. Se habla que en función de la base de cotización que cada uno tenga, podemos cobrar hasta 700, 800 o 900 euros. Pero yo, mi protesta de hoy, Javier, como la de estos días, es que no queremos los autónomos que se nos aplacen nada, porque se está hablando de aplazar, aplazar impuestos, aplazar cuotas de autónomo, todo lo que se habla son aplazamientos, aplazamientos. Y los autónomos no queremos aplazamientos, queremos que con ingresos cero tengamos cuota cero. En el caso del comercio minorista, por ejemplo, estamos cerrados por causa de fuerza mayor, es decir, nos han obligado a bajar las persianas de nuestras tiendas. Estamos sin poder trabajar, pero no solamente desde el pasado día, viernes, donde se decretó que había que cerrar todos los comercios. Desde el lunes anterior, como también he incidido en muchas ocasiones, y cada vez que he tenido la oportunidad, lo digo, cuando se comunicó que se iban a cerrar colegios, institutos, universidades, al día siguiente ya los comercios no teníamos clientes en las tiendas. Todo esto es una irresponsabilidad, porque se habla que el famoso día 8, la manifestación feminista, pero no solamente fue la manifestación, ese fin de semana, por la irresponsabilidad de nuestros gobernantes, en España hubo fútbol, baloncesto, todo tipo de actividades, todo tipo de concentraciones, donde la gente estuvo infectándose. Luego, esa irresponsabilidad de las autoridades sanitarias y gubernamentales llevó al cierre de los comercios, es decir, nos han obligado a cerrar. Por lo tanto, no queremos que nos aplacen nada. Si ustedes, gobernantes, nos obligan a cerrar nuestros establecimientos, no nos aplacen nada, porque lo que no hemos vendido, no lo vamos a vender. La venta no se recupera. Por lo tanto, queremos, insisto, ventas cero, cuota de autónomos cero. Y también quiero incidir en otro punto. Los alquileres. Todos los comerciantes estamos pagando unas rentas a nuestros caseros, en algunos casos, desorbitadas. De eso, insisto, no se ha hablado nada. Y también quiero aprovechar esta oportunidad, Javier, que me das, para reivindicar una vez más que deberíamos también de tener ayudas por parte de los alquileres. Nuestros caseros que también se vieran beneficiados, o medidas gubernamentales, medidas del gobierno, lo que fuera. Pero tenemos también un problema muy serio y estamos muy preocupados. Hablo con muchísima gente del Testil, hablo con muchísimos asociados de ACOTES, la Junta Directiva de ACOTES, lo hablamos continuamente en el WhatsApp que tenemos. Muy preocupados, Javier, muy preocupados, insisto, por el tema de los alquileres. Y desde aquí también quiero lanzar un llamamiento para que también, en este aspecto, se nos ayude a quienes nos han obligado, insisto, a bajar las persianas de nuestros establecimientos y estamos con cero ingresos. Muchas gracias, Paco Cecilio, y muy buenas noches. Pues nada más, Javier, como siempre, un placer y a tu disposición para lo que necesites. Hasta una próxima ocasión. Preocupación económica, de eso hablábamos. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Bueno, yo tengo una información que seguramente va a chocar a los televidentes y a los que estáis aquí, de algo que puede suceder. Evidentemente, el planeta entero, bueno, de hecho se está hablando de que la burbuja, de esta burbuja que comenzó con las .com, después la inmobiliaria, y después del 2008, con la inyección de dinero de la FED, con este Quantitative Easing, que ha venido inflando esta burbuja, de alguna manera, bueno, de alguna manera no, se está explotando, estamos viendo cómo está cayendo la bolsa, y bueno, pues esto va a llegar a un punto cero, de hecho han bajado ya el interés del dinero que emite la Reserva Federal Americana, y bueno, pues esto podría llevar a la necesidad de un gran plan Marshall, para hablar pronto y claro, por parte de un organismo internacional como las Naciones Unidas, y bueno, en Estados Unidos se está hablando, es algo que ya se lleva hablando desde hace tiempo, que Trump lo tiene en su cabeza, que aprovechar esta coyuntura, esta emergencia nacional, que le da poderes ejecutivos, hemos hablado de Pedro Sánchez, pero eso vale para todos los países, y bueno, pues que podría suceder el tan ansiado cierre de la Reserva Federal Americana, y la vuelta al Patron Oro, con ese pinchazo de la burbuja, y la liberación de fondos, que vendrían a ser fondos de infraestructuras, de los cuales ya están circulando en esa entidad de países euroasiáticos, que comandan Rusia y China, y bueno, pues esa sería, digamos, la parte positiva de esta gran caída, y bueno, sería como un renacer para todos los países, claro. La vuelta al Patron Oro, el oro como valor refugio, objetos intercambiables en el mundo en el que el dinero pierde valor, ¿no? Exactamente, sí, volver al año 71. Una situación postnuclear, me estás planteando, ¿qué es? Correcto. Bueno, no sé, yo no soy economista, no tengo conocimientos en profundidad sobre este tema, lo que sí que me parece que en este momento, para España, lo que le viene muy bien, y lo que creo que tenemos que aprovechar, es el de estar dentro de la Unión Europea, y participar de una serie de ventajas, de estar 27 países juntos a una, si es que consiguen, entre todos, tener una línea de acción común, que parece ser que ya, por fin, según las últimas noticias, pues están teniendo, y bueno, y aprovecharnos de eso, de un banco, del Banco Europeo, de ser de esas líneas de ayuda que seguramente se van a generar para los países, y utilizarlas bien, ¿no? Que es un poco lo que, como decía Paco Cecilio, pues uno teme que las ayudas lleguen a quien tienen que llegar, ¿no? Todo el mundo habla de que estamos en una situación en la que todo el mundo tiene que dar lo mejor de sí mismo, que tenemos que todos arrimar a una, tal, y yo creo que este es un momento también para que la gente sea responsable, y si, aunque te venga bien como empresa acogerte a un ERTRE, por ejemplo, si no es de extrema necesidad, o tú, por lo menos, simplemente te arriesgas a unas pequeñas pérdidas, pues que no lo cojas para que lo pueda acoger otro que realmente sí lo necesite, ¿no? Es decir, es un momento de gran responsabilidad que tenemos que tener entre todos. Y sobre lo que decía al principio, de estar en la Unión Europea, lo hilo con lo que hablábamos antes de Cataluña, ¿no? ¿Qué pasaría, o cómo se enfrentaría ahora Kim Torra a una situación como esta de no estar dentro de la Unión Europea? ¿Qué pasaría si no se puede acoger a esas ayudas que va a dar ahora la Unión, si no puedes entrar dentro de ese mecanismo de financiación que se va a dar? Es decir, es un momento para darnos cuenta de que los nacionalismos y que jugar solo es un tremendo error y que tenemos que estar cada vez más unidos, más solidarios entre todos, ¿no? Ojalá esta crisis sirva precisamente para callar los nacionalismos, tú hablabas de que podría venir bien para la economía en general, para reventar esa burbuja y quizá, bueno, pues empezar de nuevo, ¿no? De una manera más fuerte. Pues yo, ojalá esta crisis sirva para cargárselos a los nacionalismos insolidarios que en una situación como esta estarían, habrían abocado a sus ciudadanos a la miseria. Hombre, deberíamos aprender muchas cosas de crisis como estas, muchas, muchas cosas. Primero acerca de las relaciones humanas, de nuestro modelo de vida, de nuestro modelo productivo, de nuestro modelo acerca del teletrabajo y, de luego, del sistema económico. Eso es importante, eso es importante, lo del teletrabajo, lo que has mencionado. Bueno, pero ahora ha habido que correr para hacer teletrabajo cuando la gente, la mayoría, no estaba preparado, solamente las tecnológicas, lógicamente. Bueno, yo discrepo. A ver, yo he estado en el sector informático, como periodista del sector informático, los años 90, finales de los 90, cuando llegó Internet y ya en aquel momento ya se estaba hablando del teletrabajo. Si el teletrabajo no se ha implantado, no es porque no haya... A ver, mi hermana ahora está trabajando desde casa, hay mucha gente. Claro, pero me refiero a que las empresas no estaban preparadas, no por falta de medios técnicos. No preparadas. Sino no estaban preparadas porque no tenían organización al respecto. No, perdona. Porque siguen valorando la estancia presencial del empleado. No confían en el empleado, pero eso no se está preparado. Es que no tienen... Pero medios con ordenadores hay. Sí, evidentemente hay trabajos que no se pueden hacer desde casa. Es por voluntad. La mayor parte, ahora una gran parte de los trabajos, y lo estamos demostrando, se está demostrando ahora. Claro, mucha gente está trabajando desde casa. Todo lo que se está hablando de la contaminación y todo lo que los coches... Esta es la viva prueba de que si se quisiera, se haría. Y ahora se está haciendo. Entonces, la cuestión ahora es, cuando esto desaparezca, cuando la pandemia desaparezca, ¿vamos a volver al mismo modelo? No, yo creo que las empresas más tecnologizadas y las que más fácil tienen el teletrabajo, trabajarán en un programa de implementación de este sistema de teletrabajo, creo yo. Otras lo tendrán más difícil. Es que no es una cuestión de que no se pueda, es que no se quiere. O sea, se pretende tener el control del trabajador. Ya, pues... Bueno, pero ahora saldrá, ahora ocurrirá, que ese miedo que se tiene, que yo creo que el empresario o el jefe tiene miedo de que, ostras, este está en casa, no lo controlo, no sé lo que hace, pues se verá que es un miedo infundado. Ahí está, ahí está. Pero aprendamos a valorar los resultados. No, no, desde luego. Yo personalmente ahora estoy teletrabajando por primera vez en mi vida y creo que se trabaja mucho más y se optimiza mucho más las horas que dedicas que cuando estás en el trabajo. Vamos a ver, no pierdes dos horas diarias en un atasco. Ni en el transporte. No contaminas y gastas menos. Eso para empezar. Aprovechas mejor tu propio tiempo. Claro. También es verdad. Pero luego si tienes tu puesto de trabajo en casa, rentabilizas el tiempo que le dedicas al trabajo. Es más, puede que hasta trabajes más que si vas a la oficina. Bueno, desde luego tienes que tener fuerza de voluntad. Hay gente que no tiene fuerza de voluntad. Porque yo teletrabajo desde hace 20 años y hay que tener fuerza de voluntad para levantarte. Una cierta disciplina, en horarios. Vestirte y no quedarte en pijama, tener disciplina. No todo el mundo lo tiene. Pero vamos, pero evidentemente cuando la necesidad agudiza esa voluntad, al final tienes que hacerlo. Entonces yo creo que mucha gente está aprendiendo a teletrabajar ahora. ¿Por qué? Porque no queda más... No hay tu tía. No sé, yo creo que por lo menos yo trabajo para la administración pública. Yo creo que la administración pública a partir de ahora sí que va a sacar una enseñanza en positivo respecto a esto. Creo que se verá que no es tan malo que... Porque antes el teletrabajo muchas veces se asocia a la conciliación de la vida laboral y familiar. Pero ahora ya se ve que... Creo que se ve que no es necesario entender el teletrabajo como una ayuda para alguien que tiene hijos, para poder llevar a los hijos al club. No, simplemente cualquiera. Tengas hijos, no tengas hijos. Puede optimizar mejor su tiempo. Las videoconferencias, todo esto está funcionando y creo que está funcionando muy bien. Y es que es un ahorro para la propia administración. En calefacción, electricidad, etcétera, etcétera. No quieren que seamos libres. Porque lo que está detrás de este debate, que es muy interesante, Javier, es si se confía en la responsabilidad del ser humano, en su libertad, para decir, bueno, tú te quedas ahí pero vas a cumplir con tu trabajo. Y no hay confianza. Porque eso daría libertad a la gente para organizarse. Pues a lo mejor te apetece cogerte un día libre y trabajar un domingo. Pero no, quieren que todos hagamos lo mismo a la misma hora. Y eso es libertad. Y hay gente que eso no le gusta. Bueno, el tema de la autorregulación individual, ya sabes que cuando los españoles viajábamos al extranjero y encontrábamos un país donde uno sacaba el billete del autobús en una máquina, pagaba lo que correspondía y se subía y no había ningún revisor que comprobara que había pagado el trayecto correcto. O que cogía el periódico, depositaba los chelines correspondientes o lo que fuera y llevaba al español y se lo llevaba sin pagar. Claro, pues supongo que hay que romper un poco ese mito, ese tópico de que el español se aprovecha de las situaciones y no paga porque todos estos sistemas se basan justamente en la solidaridad y en que la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Sí, sobre todo, pero es que ¿a qué trabajador no quiere que se vea que trabaja bien? Es que también creo que ha cambiado mucho esa visión de quizá del español muy pillo, no sé, muy lazarillo, que no, que aquí todo el mundo quiere sacar su trabajo adelante, quiere hacerlo bien y luego además es que se ve, es que si yo tengo que sacar un informe y no lo entrego, es que no lo he hecho. Has hecho una pregunta, has dicho, ¿qué trabajador no quiere tal? Yo te voy a decir un tipo de trabajador que no quiere eso, el trepa, el que se aprovecha a los demás, que muchas veces son precisamente los que acaban llegando a cargos de responsabilidad. Entonces, esto sería positivo para los que hacen bien el trabajo, el que es un vago, el que se aprovecha a los demás, el que copia, el que se apropia las ideas, a ese le vendría mal, porque ese es el que está trepando a base de, bueno, pues tú sabes, ir a la máquina de café, empezar a hablar mal de uno, de otro, a ese se le acaba el negocio. Bueno, medidas económicas, ¿qué debería hacer el gobierno para ayudar a la situación económica general? Está claro, cuando hay una crisis, bajar impuestos, y eso, lo hablábamos hace un rato, va en contra de los planes de Podemos. Ahí, en el momento que pase la pandemia, va a haber una colisión así, un choque de trenes entre las medidas lógicas, que encima lo va a decir la Unión Europea, lo va a decir el FMI, todos, bajar impuestos para reactivar la economía. Y va a llegar Podemos y va a decir, no, es que hace falta muchos impuestos para la última tomadura de pelo feminista. Sí, para el gasto social del que habla. Exactamente, el gasto social del que es tener sido controlado. Pero ya son los empresarios, los autónomos, las pymes, todos, lo que están pidiendo es que se dejen de recaudar impuestos mientras dure la crisis, que no recaude el gobierno impuestos y ya está. Choque de trenes, choque de trenes. Según vamos hablando, me doy cuenta más que es que van a chocar, es que tiene que ser así, van a chocar. Pero quizá habría que distinguir, es decir, habrá empresas que sí que puedan seguir con su actividad natural o normal, me refiero, no sé, un centro comercial o yo que sé, una empresa, no sé. Habrá algunas que puedan seguir con su actividad normal y ellas sí que puedan permitirse la posibilidad de seguir pagando impuestos. Es decir, el hecho de que tengamos que sostener para que no quiebren las empresas, para eso se necesita una liquidez, nos puede venir por la Unión Europea, podemos tener nosotros fondos y desviar algunas partidas presupuestarias a otras partes, pero efectivamente tampoco hagamos un café para todos. No sé si me estoy explicando, quiero decir, que la gente tiene que ser responsable. Si yo, mi empresa, no da pérdidas, pues entonces ¿por qué voy a tener que acogerme a una amnistía fiscal? Vamos a suponer. Es decir, vamos a ser responsables. Puede ser, pero de todos modos, y si estamos en una situación tan, tan grave, que nos hemos de reinventar todos. Grave por la amenaza sanitaria que supone, pero también económica y de modelo de sociedad. Hay que tomarse esto en serio. No acabará mañana y todo vuelve a ser igual. No, no, vamos a salir con unas muy difíciles heridas que solventar. Y el gobierno tendría que tener ya, por lo menos, parte de su equipo pensando en qué hacer cuando pase la crisis. Porque lo que acabáis de decir, cómo reactivamos la economía, qué medidas tenemos que poner, pues ya no pueden ser medidas al tuntún. Es decir, ya tiene que tener gente preparando, viendo indicadores económicos, viendo cómo evolucionan según qué cosas. En fin, y la gente esta de Podemos está claro que no puede ser. En fin, ya saben, absolutamente todos los aspectos de la vida han cambiado a causa de esta crisis mundial del coronavirus. Por cierto, nos están llegando muchas consultas acerca de si las mascotas pueden transmitir o no el virus. ¿Perros y gatos pueden contagiarnos? La respuesta es no. No hay ninguna evidencia de que el coronavirus causante del COVID-19 pueda infectar a los animales. Ellos, en todo caso, sufren de una cepa diferente a la humana y tampoco nos pueden contagiar. Pero bueno, vamos a buscar confirmación profesional. Tenemos comunicación con la veterinaria Tania Oncins para ver qué es lo que nos dice. Tania, muy buenas noches. Muy buenas, don Javier. Aquí, aguantando el chaparrón como se puede, intentando llevar a cabo todas las medidas de seguridad para atender a la gente intentando cumplir los protocolos y haciendo que la gente los cumpla, que es lo más importante. Tania, dinos, hay mucha preocupación. ¿Cuál es el mensaje que podrías difundir? Bueno, lo más importante que quería destacar en estos momentos tan terribles es que la gente, por desconocimiento, en lugar de preguntarnos a los profesionales que seguimos aquí al pie del cañón para atender a sus mascotas, y la gente no comprende que los animales tienen sus propias enfermedades, y los animales, perros, gatos, aves, no hay ninguna evidencia científica, ni existe ninguna evidencia científica de que transmitan el COVID-19. Es cierto que los animales tienen su propio coronavirus en el caso de los perros, pero son cepas distintas que nada afectan al hombre. Igual que los gatos, tienen una derivación del coronavirus, que es la PIF, la peritonitis infecciosa felina, pero repito, nada tiene que ver con los humanos, los transmite a ellos para nada. Estoy viendo y oyendo cantidad de cosas que son totalmente inexactas y por no rayar en la barbaridad, como al llegar a casa a desinfectarles a los animales las patitas con alcohol, con amoníaco, o sea, verdaderas burradas. Lo único que hay que hacer es, igual que tú, te debes descalzar en la puerta de casa para no meter porquería en casa, con tus botas o tus zapatos, es importante, en estos tiempos que corren, desinfectar simplemente con unas toallitas, nada más, con algo de clorexidina si quieres, que las hayan específicas, si tus perros tienen tendencia a tener problemas en las patitas, con algo de clorexidina, pero si no, toallitas de bebé normales y corrientes, o incluso podemos lavárselas con agua y jabón, cuando suban de la calle, pero no hay que volvernos locos, simplemente los animales no son un foco de contagio, a no ser que me digas, es que me ha estornudado el vecino del cuarto encima de mi perro ocho veces, entonces habría que tener ciertas precauciones, como por ejemplo podemos asear a nuestro perro en casa, pero sí que es importante el que el perro no sirva de excusa para que bajen ocho veces al día a pasear al perro, que los animales están exhaustos en muchas ocasiones, están estresados también, y no es una cuestión de decir, déjame el perro que lo vamos rulando por todos los vecinos para que bajen todos a la calle, por favor, esto es muy grave, es muy serio, no es una simple gripe, los veterinarios, además de atender animales, somos médicos, de animales, pero somos médicos, y entendemos lo grave que es esta crisis, que esto es una pandemia, y como no tiene síntomas muy relevantes, que los podamos ver de estilo película de zombies, como puede ocurrir en enfermedades como el virus del ébola, que se produce ensangrados en las mucosas, no es tan exagerado, por eso la gente yo creo que nos lo toma en serio, por favor, cuanto más desobedezcamos las órdenes de quedarnos en casa confinados, más tiempo vamos a estar confinados en casa, por favor, nosotros estamos aquí para atender a los animales que realmente lo necesiten, que es verdad que los animales, repito, no, no, en ningún momento transmiten ni sufren de COVID-19, pero sus propietarios están enfermos y vienen para una cosa anímia, como por ejemplo cortar las uñas a un gato, o sea, no creo que sea imprescindible el cortar las uñas a un gato, a no ser que tengas un verdadero problema con los niños en casa, pero eso puede esperar, ¿vale? y los veterinarios sí que podemos enfermar, porque somos seres humanos como el resto, ni mejores ni peores, somos seres humanos y nosotros si nos enfermamos no podemos atender a sus mascotas, por favor, sean responsables, se lo pido por favor y sobre todo vamos a dejar de escuchar bulos, de meternos en el doctor Google constantemente, llámenos y consúltenos todas las dudas que tengan que nosotros se las resolvemos encantados, por favor, te lo ruego, no salgas a la calle más que lo imprescindible, no abandonen los animales, infórmense, por favor. Gracias, don Javier. Muchas gracias, Tania, por los consejos y también por ese mensaje. Hasta luego. Bueno, me imagino que también hay que contemplar todos los aspectos, ¿no? Incluso este, ya habéis oído, ¿no? El perro que va rublando entre todos los vecinos para bajar. Vaya, más de uno ha buscado excusas similares o los hay que se acaba a pasear en un perro de peluche y al final la policía les ha tenido que llamar la atención, ¿eh? Bueno, podemos aplicar la teoría, la ideología de género y decir que me siento perro hoy y entonces puedo salir un rato, ¿no? En fin. Bueno, no, hay que tener, como dice la doctora, pues precaución y... Y sentido común. Y sentido común, sentido común. Es que nos contaba eso, que hay gente que dice barbaridades, hay que limpiar las patas del perro con lejía al volver a casa, ¿no? Hombre, no, volver a animal, ¿no? Lo ha explicado creo que bastante bien, ¿no? Eso, el que haya pasado esta crisis en un momento en el que la comunicación entre todos es tan rápida y tan fácil, pues también hace que se difundan bulos que pueden preocupar mucho a las personas, ¿no? A mí me... estoy en muchos grupos de WhatsApp por actividad política y te vienen las mismas informaciones por diferentes vías, además cada una, pues muy... que no tienen nada que ver unas entre otras y te preguntas, Joni, ¿cuánto habrá de verdad en esto? Al final terminas sospechando de que todo puede ser falso y ya no sabes dónde o con quién te tienes que informar, ¿no? El otro día hablaba, digo, ahora mismo los ministerios tienen una gran labor que es que en sus páginas web esté toda la información posible y lo más clara posible, porque es que yo ya, sinceramente, me llega un mensaje de alguien que se dice que es doctor del Gregorio Marañón y yo no me lo creo. Ya les advertimos esta misma semana hablando con un abogado, lleven ustedes muchos cuidados con los bulos y también con las estafas a través de internet. Llegamos al final de nuestro programa y hoy nos queremos despedir con un triste adiós. Chema Candela, periodista de Radio Nacional de España, periodista deportivo, ha muerto hoy a causa del coronavirus a los 59 años de edad. Especializado en el seguimiento de la información del Atlético de Madrid, quienes le tuvimos de compañero, sabemos de su buen carácter, su alegría, su compañerismo, nuestro deseo, que descanse en paz, amigo. Y con esta triste despedida nos vamos. Rafael Palacios, gracias por habernos acompañado. Un placer, Javier. A seguir manteniendo las normas y las precauciones de seguridad. José Francisco Sigüenza, lo mismo te digo, cuidémonos todos. Buenas noches a los televidentes y nada, a cuidarnos. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que les dejamos con la película. Esta noche Cabo Blanco nos narra las peripecias de un hombre encarnado por Charles Bronson, que es un fugitivo que huye de la justicia de los Estados Unidos. Se refugia en Cabo Blanco y hasta ahí llegará un barco de experimentos científicos que está capitaneado por un ex-nazi de extrañas actividades. Que disfruten ustedes de la película. Nosotros les esperamos nuevamente mañana, aquí, en Los Siento Cables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4. Pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¿Qué le diría? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.